Un punto de prensa para reforzar la información en torno a los feriados irrenunciables realizó este viernes el Ministerio del Trabajo y la Dirección Regional del Trabajo. La Ceremi de la cartera Andrea Ponce Olivares recordó que en estas fechas de fin de año hay normativas muy claras y relevó que afortunadamente en la región existe un altísimo nivel de cumplimiento y respeto por ellas. Nosotros queremos recordarle a todos nuestros trabajadores y trabajadoras de la región pero también y principalmente a los empleadores comerciantes que en estas fiestas de fin de año nuevamente tenemos feriados irrenunciables y son el día 25 y primero de enero partiendo a las 20 horas del día 24 terminando a las 6 de la mañana del día 26 lo mismo se repite para el primero. Queremos pedirles como sé que lo han hecho en nuestra región lo que nos demuestra que no tenemos denuncias el año anterior a seguir cumpliendo a respetar este feriado y también queremos hacer un llamado a la comunidad para que ellos puedan colaborarnos y asegurarse de comprar con anticipación. Ellos son también personas, tienen todo el derecho del mundo para compartir con sus familias, sus seres queridos para llegar descansados a la cena de Navidad y también para preparar lo que todos nosotros estamos preparando que son regalos y momentos en familia. En tanto el director del trabajo Hugo Álvarez señaló que existen distintos mecanismos para denunciar alguna transgresión a estas normativas pero reforzó que hace tres años que en la región no se han registrado vulneraciones a los derechos laborales consagrados como feriados irrenunciables. Tenemos dos formas, una a través de la página web www.dt.gov.cl donde hay un link que dice feriado irrenunciable y donde uno puede dejar la denuncia e inmediatamente hay un fiscalizador que está de turno a quien va a decir dónde es, en qué región es, cada región tiene fiscalizadores de turno, por lo tanto parten de forma inmediata. Como también pueden hacer la denuncia a través del Fono Consulta Laboral 60454.000 donde ellos también pueden declarar la infracción que se está cometiendo en ese momento. Ahora hay que señalar, como bien señaló la Ceremi, que esta es una región que siempre cumple con las normas, por lo tanto el nivel de infracción es casi cero. La actividad se efectuó en el Hiper Patagónico donde su administrador Mario Ojeda indicó que han informado a los clientes sobre los horarios de atención y para resguardar los derechos y el descanso de todos los trabajadores y trabajadoras de la empresa. En primer lugar estamos nosotros atendiendo hasta el momento normalmente de las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, pero no obstante con eso hemos estado muy atentos desde el inicio y que más de unos 10 días atrás de anunciar a la comunidad oportunamente nuestro acceso del supermercado para que ellos se apronten, se anticipen a sus compras. ¿Por qué? Porque estamos empeñados y atentos a cumplir también con la normativa legal, de tal manera que el día 24 y el 31 de diciembre nosotros estamos cerrando a público a las 6 de la tarde para tener todo el tiempo necesario, relajado, digamos de que vayamos terminando nuestros turnos y el personal vaya saliendo oportunamente antes de la hora señalada por la autoridad. Por lo tanto no deje para último momento sus compras y si no alcanza por cualquier motivo recuerde que el día 24 de diciembre y el día 31 de el mismo mes el comercio cierra a las 18 horas.